Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Demi Moore, ya oyeron, le ofrecieron aparecer en un capítulo de Two and a Half Men, donde actuaría junto a su ex, junto a mi Ashton, pero ella rechazó la oferta. Eso, muy bien, mujeres dignas. Ella hubiera recibido un millón de dólares por el capítulo, pero por ahora dice que no quiere tener relación personal, ni laboral, ni nada con Ashton. Una cosa es ser digna y otra cosa es ser estúpida. A ver, ambos están arreglando el divorcio y entre que son unas y son otras y son peras y son manzanas, todavía no firman, que si el dinero, que si no, que si. Por un capítulo, Marta, uno, uno, un capítulo, un millón de dólares. Y mi Demi no debe ganar mucho. No, sí debe de ganar mucho. Yo creo que gana más en publicidad que en las películas que hace. Bueno, porque ahora... Imagen de alguna marca o estas cosas. Y se ha dedicado a hacer cosas de publicidad. No, pero te digo, pero en este minuto alguien le ofrecerá eso también por un capítulo. Y es la cara de muchas marcas. Pero aparecer en un programa de Tuana Huffman junto a su ex generaría cualquier cantidad. O sea, podría decir, ok, va, páguenme un millón de dólares por mi actuación, pero eso va a generar una cantidad de venta. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos. ¡Suscríbete al canal!